He soñado tantas veces como sería mi vida contigo Y es que yo me siento como iluminado, enamorado Tú me quieres, yo te quiero Entonces, ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo Tú y yo El mundo, el mundo para los dos Dime cómo te sientes He bailado bajo la lluvia, he sentido la luz del sol He tenido la sensación de que me quieres Si perdí eso me ha hecho grande, sigo te ahora sé quién soy Y yo te entrego mi corazón, si aún no quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Si no estás por siempre Te voy a esperar Si no estás se detiene el tiempo Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Me he dejado de crecer Nunca me he olvidado de soñar En el momento que te vi Descubrí la electricidad He bailado bajo la lluvia He sentido la luz del sol He tenido la sensación De que me quieres Si perdí eso me ha hecho grande, sigo te ahora sé quién soy Yo te entrego mi corazón Si aún lo quieres Te voy a esperar Te voy a esperar Yo te esperaré Siempre aquí estaré Y a tu lado yo caminaré Lucharé, volaré Cumpliremos los sueños juntos No, 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 no No te vayas Ven, regresa Te voy a esperar 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 Te voy a esperar